Como siempre nosotros en lo que es línea de fertilización, siempre tratamos de arrancar de los productos más chicos, esa línea la tratamos de mantener porque la verdad que hay muchos clientes que demandan esos modelos, son clientes que por ahí no están demandando una gran tecnología pero sí una buena calidad, entonces los productos de 1500, 2000, 3000 y 4000 litros en caída de gravedad siempre los traemos aquí a la muestra, con algunas mejoras o adaptaciones o cositas que nos van pidiendo así que las podemos mostrar acá. Después ya partimos con una línea intermedia que es una línea hidráulica que es la línea Intense y después toda la línea completa que hemos logrado realmente finalizar con toda la aplicación de tecnología en cuanto a lo que es dos y variables y conexión ISOBAS a toda lo que es la línea Motion que hoy se completa con los modelos de 4500, 6000, 7500 y 9000 litros. Nosotros fuimos desarrollando estos últimos tiempos aplicándole más tecnología como te digo, vemos que hay un crecimiento realmente en la aplicación de fertilizantes con dos y variable por el costo justamente que venían teniendo los fertilizantes en los últimos años y aparte para no aplicar lo que no se debe en el lugar que no es necesario. En lo que es la línea orgánica hemos completado unos modelos nuevos, hemos traído de 6000 y 8000 litros, son unos modelos que anteriormente lo que teníamos fabricado, que de hecho también lo estamos presentando aquí, eran modelos donde o era una aplicación para aplicación de, por ejemplo, criaderos de ave, o era una aplicación de fillot o tambos y fillot. Hoy los productos decesos de 6000 y 8000 litros es un mix, pueden aplicar cualquier tipo de enmienda, entonces realmente eso ha quedado un producto muy vistoso, muy lindo, con muy buena calidad y realmente está teniendo el impacto que realmente deseábamos. Lo que estamos presentando aquí son 6500 litros, 8000 litros, 6000, perdón, en la línea con rotores y la de 16 toneladas, que es allá la línea más grande, la cual también puede usarse como carro forrajero. Con lo que es desparramadores, bueno, hemos traído también la línea convencional de toda la vida, pero hacemos foco siempre en el equipo de 45 pies hidráulicos, en el cual, bueno, fueron adaptándose cosas en estos últimos tiempos y desarrollando algunas mejoras y, bueno, hemos logrado un equipo realmente interesante para cubrir los 45 pies de corte, ¿no? El unificador de andanas es un producto que tiene una excelente utilidad, es unificar andanas significa agrupar hileras, por decirlo así, es un producto que nosotros lo acoplamos a cualquier tipo de cegadora, de arrastre, a cualquier tipo, cualquier modelo, cualquier marca. ¿Se adapta? Se adapta, lo único que cambia es simplemente la parte de adaptación al equipo. El corte que sale directamente expulsado por la cegadora, cae arriba la cinta y la cinta directamente expulsa el material hacia un costado, logrando agrupar dos o tres hileras. Esa hilera, como te lo comento, sale totalmente limpia, no cae al suelo. Porque no estuvo en el suelo. Exactamente, no estuvo en el suelo, no hay que recolectarlo, por lo tanto, cae en la cinta y en la cinta directamente lo agrupa la otra hilera, así que tiene más proteínas, tiene menor consumo de combustible, no hay que volver a pasar con otro tractor otra vez. El trabajo queda hecho en el mismo momento que está haciendo el corte de la cegadora. Se puede aplicar para distintos tipos de cortes, ¿no es cierto?, de pasturas, alfalfa, cebada, bueno, en fin, tiene una utilización muy importante y la verdad que los resultados son muy buenos. Siempre tenemos que estar evolucionando, sobre todo en estos tiempos, con más razón todavía tenés más tiempo para dedicarle. Así que, bueno, constantemente, constantemente hay que innovar y apostar al crecimiento de la empresa y al crecimiento del país.